Ya hemos visto las cuatro primeras razones por las cuales las personas no compran, la falta de conocimiento, la falta de dinero, la falta de necesidad y la falta de urgencia. También hemos visto cómo estas razones no deben convertirse en obstáculos para realizar la venta. En esta sección, el Dr. Cruz hablará de las dos últimas razones y nos mostrará cómo utilizando el estilo de comunicación adecuado podemos convertir estos aparentes obstáculos en ventajas para crear una mayor cercanía con nuestros clientes. Muy bien, la quinta razón por la cual algunas personas no compran es la falta de deseo. Y la verdad, esta es una de las más difíciles de entender para mí, porque para mí es casi imposible el tan siquiera tratar de concebir o acariciar la idea de que una persona no desee poseer lo que yo vendo. La verdad, no me lo puedo explicar. Desde mi punto de vista, todo el mundo debería estar peleándose por tener lo que yo vendo. Y si tú no te sientes de esta manera acerca de tu producto, más vale que evalúes cuidadosamente por qué estás vendiendo lo que estás vendiendo. Y a lo que me estoy refiriendo es a tu grado de convicción sobre el valor de tu producto. Si tú no estás totalmente convencido de que tu producto es lo último en el mercado o que tu empresa presta el mejor servicio o que tú eres el vendedor ideal con quien hacer negocios, ¿cómo puedes esperar que tu cliente se sienta de esa manera? Es sencillo. Si tú no estás convencido, tu cliente no estará convencido. Hay muchas personas que trabajan en el campo de la venta directa o el mercado multinivel y venden productos para la salud y para la belleza o para el hogar o productos en muchas otras áreas de primera necesidad. Sin embargo, a pesar de que son productos que ellos mismos deberían estar utilizando, porque también los necesitan y porque al utilizarlos están creciendo y apoyando su propio negocio, muchas de estas personas ni siquiera los utilizan. Ellas podrían ser su mejor testimonio y lo peor de todo es que muchas de ellas no se pueden explicar por qué sus clientes potenciales no desean utilizar su producto. Pero piénsalo, si tú no tienes fe y convicción en tu producto, tú que lo estás vendiendo, ¿cómo puedes esperar que alguien que ni lo conoce tenga fe y convicción en él? ¿Qué pensarías si una persona que te está ofreciendo un teléfono celular Motorola sacara su teléfono Nokia para hacer una llamada? ¿O qué pensarías si te enteraras que el dueño de American Airlines vuela por Continental? Seguramente pensarías, pues si esta persona no cree en su producto lo suficiente como para utilizarlo ella misma, ¿por qué voy a creer yo? Pero bien, veamos ahora la razón más común por la cual las personas no compran lo que nosotros vendemos. ¿Estás listo? Y no solo esta es la más común, sino también es una de las más ignoradas, y es la falta de confianza. Efectivamente, tan difícil como te sea aceptarlo, una gran mayoría de las personas que no compran tu producto o tu servicio no lo hacen porque no confían en ti. Ahora bien, quiero aclarar que esta falta de confianza no necesariamente quiere decir que tus clientes duden de tu honestidad o que cuestionen tu ética o tu integridad. A lo que me refiero es a que ellos no compran porque sienten que no se ha creado una atmósfera de confianza, de compenetración, de familiaridad y seguridad en la cual les sea fácil a ellos tomar la decisión de comprar. El paso más crítico en construir una profesión en el campo de las ventas es precisamente la confianza. Y este es el resultado de dos aspectos muy importantes. Por un lado, es el resultado de nuestra convicción total de que el producto que estamos ofreciendo a nuestros clientes ofrece ventajas claras sobre otros productos que agrega gran valor a la vida de nuestro cliente. Si no creemos esto, no podemos poseer el poder de persuasión necesaria para construir una carrera productiva. De otro lado, esta confianza es también el resultado de que hayamos logrado establecer una conexión personal con nuestro cliente, de que hayamos sabido escuchar sus inquietudes, sus objeciones y sus dudas, de que estemos genuinamente interesados en servirles de la mejor manera posible, de que nuestro interés no se limite a cerrar la venta por lo que representa para nosotros, sino que veamos en ese cliente una persona con la cual estamos a punto de desarrollar una relación que esperamos que dure para toda la vida. Con frecuencia cito en mis conferencias una estadística muy interesante presentada por prestigiosas instituciones como la Universidad de Harvard y la Fundación Carnegie. Después de haber desarrollado investigaciones totalmente independientes, ellas encontraron que sólo un 15% de las razones por las cuales una persona triunfa profesionalmente, escala posiciones dentro de su empresa y sale adelante en su campo, tiene que ver con sus habilidades profesionales y sus conocimientos técnicos. Mientras que el 85% restante de las razones por las cuales estas personas logran salir adelante y triunfar personal y profesionalmente, tienen que ver con su actitud personal, su nivel de motivación y su capacidad para desarrollar relaciones positivas con las demás personas. En otras palabras, es importante conocer tu producto, como ya lo mencionaba al comienzo de esta sección, pero los factores determinantes para tener éxito en el campo de las ventas y en cualquier otro campo son tu actitud, tu motivación y tu habilidad para relacionarte positivamente positivamente con los demás. Y estos tres elementos son los que nos ayudarán a crear confianza, esa confianza de la cual estamos hablando. Y yo estoy seguro que si pudiera verlos a ustedes en este momento y les pidiera que levantaran la mano todos aquellos que consideran que estos tres aspectos son vitales para el éxito en su negocio o en su profesión, estoy absolutamente seguro que todos estarían levantando la mano. Si ves, si tú analizas tus propias experiencias, te vas a dar cuenta de que tú tiendes a hacer negocios con aquellas personas con las cuales te sientes bien. Vendedores que te hacen sentir cómodo, personas que están genuinamente interesadas en tus necesidades, que te escuchan y que inclusive están dispuestas a no cerrar una venta si no creen que dicho producto o servicio sea lo que tú verdaderamente necesitas. Todos queremos hacer negocios con este tipo de vendedor y cuando lo encontramos no sólo le compramos sino que le enviamos referidos y lo recomendamos con nuestros amigos y muchas veces cuando nos preguntan qué hace a ese tipo de persona, un vendedor especial y por qué confiamos tanto en ella, no sabemos exactamente lo que es. A veces decimos hay química entre nosotros o esta persona me inspira confianza. Así que en lo que resta del programa hablaremos de muchas estrategias, ideas y conceptos que nos van a ayudar a construir esta confianza. Sin embargo, debemos tener siempre presente que todas estas técnicas, al igual que los cierres y las estrategias de ventas, los estilos comunicativos que compartiré deben basarse en un carácter íntegro, honesto y sincero. De no ser así, ninguna estrategia podrá ayudarte a construir una carrera exitosa en el campo de las ventas. Si en verdad quieres aumentar tu productividad en el campo de las ventas, es importante que entiendas estas seis razones que acabo de describir. Y más importante aún, es vital que entiendas que ninguna de ellas necesariamente tiene que convertirse en un obstáculo que no te permita cerrar la venta. Porque recuerda que la razón primordial por la cual las personas no compran es por la falta de confianza y eso es algo que tú puedes solucionar. ¿Cómo? Manteniendo siempre una gran actitud, comunicando siempre con entusiasmo, demostrando un genuino interés en querer ayudarle a tu cliente y siendo siempre transparente e íntegro en tu trato con las demás personas. Esa es la verdadera clave del éxito en las ventas. Eso es lo que te permitirá crear esta atmósfera de confianza donde le sea fácil al cliente tomar la decisión de comprar. Y eso es lo que te abrirá las puertas a una carrera exitosa en esta fascinante profesión. ¿Cómo podemos desarrollar una buena comunicación con nuestros clientes y poder así establecer una relación que vaya más allá de un solo negocio? ¿Qué podemos hacer para crear esa atmósfera de confianza que nos permita cerrar la venta? En los siguientes minutos, el Dr. Cruz nos hablará de las dos etapas que componen el proceso de las ventas. Un concepto que nos ayudará no solo a cerrar una venta, sino a crear clientes asiduos y leales. Bueno, lo primero y más importante de tener en cuenta este respecto es que tu personalidad afecta grandemente tu relación con tus clientes y en general determina con quién hacen negocios las personas. No importa el grado de profesionalismo que poseemos como vendedores o que posea el vendedor que nos está presentando un producto en caso de que nosotros seamos los clientes, como mencionaba anteriormente, siempre preferiremos hacer negocios con aquellas personas con las cuales nos sentimos a gusto, con las cuales nos sentimos compenetrados o simplemente con quienes hayamos logrado desarrollar una buena relación. Cuando establecemos esta conexión con nuestros clientes, creamos una sensación de confianza y es sabido que la gente generalmente gravita hacia aquellas personas en quienes confía. Si tus habilidades para establecer este vínculo con las demás personas son pobres, seguramente la gente te evitará. El crear esta atmósfera es responsabilidad del vendedor y este es precisamente uno de los factores que separan al vendedor promedio del vendedor estelar. Así que uno de nuestros principales objetivos cuando nos encontramos frente a nuestros clientes potenciales es precisamente el lograr que ellos se sientan a gusto con nosotros y que no duden en depositar su confianza en nosotros. Y para hacerlo, es importante entender que el proceso de las ventas puede dividirse en dos etapas, que son las que determinarán qué tan lejos vayamos a llegar en nuestra relación con el cliente. La primera parte consiste en vender nuestros servicios personales y lograr establecer la conexión con nuestros clientes, que es precisamente de lo que hemos venido hablando, de crear esa confianza, de venderle a nuestros clientes potenciales potenciales, la idea de que nosotros somos la persona más indicada con la cual ellos pueden hacer negocios. Si hacemos bien eso, entonces se hace mucho más fácil el trabajo de la segunda etapa, que consiste en la presentación y venta de nuestro producto o servicio. Ahora bien, la primera parte es un proceso que puede tomar unos segundos, minutos, horas, días y hasta años. Porque acuérdate que lo que estás tratando de construir en tu cliente es confiabilidad, fe y tranquilidad. Y no todas las personas desarrollan estos estados de ánimo a la misma velocidad. Sin embargo, esta conexión que estás construyendo es como un puente que le ayudará a tu cliente a encontrar significado e intencionalidad en las cosas que tú le digas. Obviamente no queremos que se prolongue más de lo necesario. Sin embargo, algunos vendedores pretenden establecer esta conexión de manera instantánea. O peor aún, simplemente ignoran este paso y nunca llegan a crear en sus clientes la suficiente confianza para que ellos tomen una decisión favorable. Y yo he tenido la oportunidad de observar a algunas de estas personas y no puedo creer que ellas pretendan triunfar actuando de esa manera. Personas que escasamente saludan al cliente potencial y a los 10 segundos ya están diciendo, bueno, vamos al grano, a lo que vinimos, vamos a hablar de negocios. Y mientras ellos ya están listos a buscar su libreta para tomar la orden, la otra persona todavía está tratando de decidir si confía en ti lo suficiente como para decirte el nombre. Entonces tú no te puedes impacientar. Ahora, no estoy diciendo que debas esperar cinco años hasta que sean amigos íntimos antes de que puedas pedirle la orden, pero tampoco debes olvidar que lo que estás haciendo es creando una relación. Hay personas con las que vas a poder conectar instantáneamente, pero hay otras que no. Imagínate qué hubiera ocurrido si cuando conociste a la persona que hoy es tu esposo, tu esposa o tu pareja, si cinco segundos después de haberla conocido por primera vez y haberle dicho tu nombre, le hubieras preguntado, bueno, a lo que vinimos, vamos al grano, te quieres casar conmigo, sí o no? Pues seguramente ella hubiera dado media vuelta y se hubiera desaparecido inmediatamente. Así que lo importante no es cuánto tiempo tome este primer paso del proceso. Lo importante de entender es que si logras vender tus servicios de manera exitosa, no sólo la venta del producto será mucho más fácil de realizar, sino que es posible que hayas creado un cliente de por vida. De otro lado, si no logras esa primera venta, si no logras crear esa conexión, esa cercanía con tus clientes, no importa qué tan bien conozcas tu producto, la venta será extremadamente difícil. Si no logras esta conexión, eso quiere decir que no has encontrado la manera apropiada para comunicarte con tu cliente. No has encontrado la manera de ayudar a tu cliente a identificarse contigo. Y si ese es el caso y sientes que no lograste esta conexión, entonces lo que debes hacer es no insistir con el ofrecimiento de tu producto, sino más bien continuar cultivando la amistad con esta persona hasta que llegue el momento en que sientas que ya hay una mayor cercanía entre los dos. Una y otra vez escucho historias de personas que han cosechado grandes éxitos en el campo de las ventas, que me cuentan cómo hubo clientes con quienes les tomó meses y hasta años crear una relación de confianza antes de que pudieran realizar esa primera venta. Y hoy son clientes leales con quienes han trabajado por muchos años, todo como resultado de haber entendido que hay cosas que simplemente no podemos apurar. Yo creo que este es un área en la cual es fácil ver la diferencia entre el vendedor exitoso y el vendedor promedio. Como veremos a continuación, una de las maneras más fáciles de lograr esta conexión con nuestros clientes es buscando armonizar nuestro estilo de comunicación con el de ellos. Siete de las diez cualidades que caracterizan a aquellos vendedores que forman parte de ese 20% más productivo tienen que ver con nuestra habilidad para comunicar nuestras ideas con entusiasmo y efectividad y desarrollar relaciones positivas con nuestros clientes. En lo que resta de este programa, el Dr. Cruz compartirá con nosotros los fundamentos básicos de la comunicación efectiva y cómo estos se aplican en el campo de las ventas. El buscar armonizar tu estilo de comunicación con el de tu cliente no quiere decir que debas cambiar tu personalidad o debas convertirte en alguien distinto. Lo que esto quiere decir es que si deseamos establecer una atmósfera de confianza que facilite la venta, entonces debemos ser sensibles al estilo de comunicación preferido por nuestros clientes y buscar comunicarnos con ellos en el estilo que ellos se sientan más a gusto. La persona que ha logrado dominar el arte de la comunicación efectiva ha entendido la verdadera regla de oro. La regla que dice, en lugar de tratar a las demás personas como tú deseas ser tratado, debes tratarlas como ellas desean ser tratadas. Al comunicarte con tus clientes en su propio estilo podrás alcanzar un nivel más elevado de conexión con mucha mayor rapidez. En el pasado erróneamente se ha propagado la noción de que es importante tratar a los demás como nosotros desearíamos ser tratados. El problema es que esta no siempre es una buena estrategia si deseamos llegarle a nuestros clientes. Si por ejemplo tú eres el tipo de persona extrovertida, simpática, abierta, que hablas en voz alta y no encuentras ningún problema en poner tu brazo sobre el hombro de tu cliente, pues seguramente encontrarás grandes ventajas al interactuar con clientes cuya personalidad sea igualmente abierta y extrovertida. No obstante, es muy probable que este estilo no caiga muy bien con una persona tímida, de voz baja y de pocas palabras. Por esta razón debemos buscar armonía entre nuestros estilos y evitar así un choque de estilos comunicativos que obviamente colocaría al cliente y al vendedor en bandos opuestos. Busca un punto medio sin crear inhibiciones en tu propia personalidad, pero que te permita mantener una gran actitud y acomodar las necesidades del cliente al mismo tiempo. Entonces tu primer objetivo, y la verdad es que no cuentas con mucho tiempo para lograrlo, es determinar cuál es el estilo comunicativo que tu cliente prefiere. ¿Es tu cliente la clase de persona que le gusta hablar de todo un poco antes de hablar de negocios? Muchas personas se sienten incómodas y se ven obligadas a hablar de negocios, productos, órdenes o pedidos desde el primer minuto. Es más, algunas personas no solo no se sienten a gusto, sino que pensarán que es rudo de tu parte pretender ir al grano inmediatamente. Recuerdo el comentario del jefe de departamento de compras de una universidad donde yo trabajé hace algunos años, después de decirme que creía saber juzgar muy bien el carácter de las personas, me comentaba que un representante de ventas que no era capaz de sentarse y hablar de otras cosas antes de hablar de negocios, era una persona en la cual seguramente no se podía confiar que a lo mejor estaba ocultando algo y una con la cual era mejor no hacer negocios. Ahora bien, yo sé que este era simplemente su punto de vista, aunque tengo la impresión de que muchos de tus clientes potenciales pueden sentirse de la misma manera. Y ya sea que esta impresión sea real o falsa, afecta sus decisiones y determina el que ellos compren o no. O también es posible que tu cliente sea el tipo de persona que le gusta ir directo al grano y no le gusta emplear demasiado tiempo en conversaciones no relacionadas con el negocio en sí. Es posible que su tiempo sea demasiado limitado o que él o ella prefiera dejar su vida personal fuera del negocio. Si tu cliente desea ir al grano y tú tomas más tiempo del que él considera necesario, es posible que él resienta tu falta de consideración y obviamente esto influirá en su decisión de realizar cualquier tipo de negocios contigo. Entonces tu verdadero objetivo es identificar el estilo que tu cliente prefiere y tanto como sea posible buscar comunicarte en su estilo preferido. Esto te traerá grandes dividendos a largo plazo. Otra cosa que debes aprender a hacer es a escuchar atentamente lo que tu cliente tiene que decir. Si mejora tu habilidad para escuchar, mejorará tu efectividad, tu relación con los demás y tu productividad personal y profesional. ¿Tú sabías que fuera de respirar, la actividad en la cual el ser humano emplea una mayor cantidad de tiempo es en escuchar? La persona promedio emplea aproximadamente un 45% del día escuchando, 30% hablando, 16% leyendo y 9% escribiendo. A pesar de esto, son muy pocas las personas que han sido entrenadas en el arte de escuchar mejor. El doctor Carl Rogers afirma cómo nuestra inhabilidad para comunicarnos es el resultado de nuestra inhabilidad para escuchar efectivamente. Así que vale la pena preguntarnos, ¿estamos escuchando a nuestros clientes? El vendedor que no sea capaz de escuchar no será capaz de vender. El escuchar proactivamente es una de las características comunes a todo vendedor de éxito. Él hace preguntas para enterarse de las necesidades, inquietudes y objetivos del comprador. Y luego escucha para poder asistirle de la mejor manera posible. Una vez formulemos una pregunta a nuestro cliente, dediquemos un 100% de nuestra concentración a escuchar lo que él o ella nos está diciendo. Muchos vendedores salen tras sus clientes armados con las mismas cuatro preguntas de siempre, sin importarle las respuestas que vayan a escuchar y con un plan rígido e inflexible como si todos los clientes fueran iguales. Y una vez se encuentran a la distancia apropiada, lanza sus cuatro preguntas como quien llena un cuestionario. Así que entiende que la comunicación en las ventas es una avenida de dos vías y es tan importante saber comunicar como saber escuchar. Es más, me atrevo a asegurar que más ventas se han perdido por no saber escuchar que por no saber hablar. Recuerda el viejo adagio que dice, Dios nos dio dos orejas y una boca, con el propósito de que escuchemos el doble de lo que hablamos. Esta debería ser una de las reglas de oro de las ventas. Mucho antes de que se popularizaran los diferentes conceptos de la programación neurolingüística, el profesor Albert Moravian de la Universidad de California había llegado a la conclusión de que cuando hablamos nuestro mensaje en realidad son tres mensajes individuales. El mensaje verbal, el mensaje vocal y el mensaje visual. Y lo más importante es que el Dr. Moravian midió el efecto que cada uno de estos tres componentes de nuestra presentación tenía sobre la persona que nos estuviera escuchando, en este caso nuestro cliente. La parte verbal es la idea que queremos comunicar, es el mensaje en sí. En el caso de las ventas es la presentación que tú haces de tu producto o tu negocio o tu servicio. Muchos vendedores tienden a concentrarse exclusivamente en este mensaje verbal, asumiendo erróneamente que es la totalidad del mensaje, cuando en realidad es sólo una parte de él. La segunda parte del mensaje es el mensaje vocal. Esta parte incluye la forma en que son pronunciadas las palabras, la entonación, la proyección y la resonancia de nuestra voz cuando hablamos, el énfasis que le damos a ciertas palabras y el sentimiento y la emoción que le imprimimos a ellas. Y la tercera parte, que es el mensaje visual, está compuesto por todo aquello que tu interlocutor ve. Tu expresión, los gestos y movimientos de tu cara, la postura de tu cuerpo mientras hablas, es decir, todo aquello que conocemos como el lenguaje corporal. Y el profesor Moravian encontró que el nivel de consistencia o inconsistencia entre estos tres elementos es el factor que determina el grado de credibilidad con que el mensaje es recibido. En otras palabras, que si no hay armonía y correspondencia entre lo que estamos diciendo, cómo lo estamos diciendo y nuestro lenguaje corporal, entonces disminuye el nivel de credibilidad que el cliente tenga en nosotros y en nuestro mensaje. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando ves a un amigo que va caminando despacio, arrastrando los pies con los hombros caídos y cabizbajo y le preguntas, hola, ¿cómo estás? Y en voz baja, él te responde, excelente. ¿Qué parte del mensaje vas a creer? ¿La palabra excelente o el tono bajo y deprimido de su voz o su postura física? Si alguien me respondiera a mí de esa manera, te aseguro que yo ignoro totalmente la palabra excelente, ya que los otros componentes del mensaje, o sea, el aspecto vocal y el visual, están contradiciendo totalmente el mensaje verbal. El doctor Moravian encontró que la parte verbal del mensaje es creída solamente un 7% del tiempo. En otras palabras, el mensaje en sí solo influye en las decisiones y acciones de nuestros clientes en un 7%. La parte vocal en un 38%, mientras que la parte visual contribuye en un 55%. De manera que cuando los gestos, el tono de la voz y la expresión corporal, que son un 93% del mensaje, no son consistentes con lo que estamos diciendo, nuestro mensaje no será creído. Eso es todo. No importa qué tan lógico y claro sea, qué tan bien lo hayamos preparado o con qué tanta profundidad sepamos de lo que estamos hablando, nuestro oyente no creerá el mensaje o por lo menos no lo aceptará ni se dejará influir por él. Y cuando esto sucede, puedes estar completamente seguro de una cosa. No habrá venta. Imagínate que estás realizando una presentación de ventas a un cliente potencial y éste te pregunta acerca de la calidad del producto. Y mientras hablas de ella, tu postura es de inseguridad o confusión o tus manos se mueven nerviosamente y tu mirada está distraída. No importa que la calidad de tu producto sea insuperable, ten la plena seguridad que tu mensaje verbal no logrará en tu cliente los resultados que tú esperas. No solo no creerá tu explicación, sino que tu lenguaje corporal inmediatamente creará desconfianza en tu cliente y será interpretado como una falta de sinceridad. Indicará que estás ocultando algo. Así estés siendo totalmente honesto. Entonces el primer paso para convertirte en un gran vendedor, en una persona que expresa entusiasmo, fuerza y convicción al hablar de tu negocio, de tus productos o de tu empresa, es examinar cuidadosamente la consistencia entre los tres aspectos que componen tu lenguaje. Si ves que estás fallando en alguno de ellos, comienza a trabajar en mejorarlo. Una buena manera de descubrir qué tan bien lo estás haciendo es grabando tu presentación. Y lo ideal sería si pudieses realizar dicha grabación en una de tus presentaciones reales frente a uno de tus clientes. Pero si esto no es posible, pide a un amigo que represente el papel del cliente. Y si la puedes grabar en vídeo, pues mucho mejor, ya que ahí puedes observar todos los tres mensajes. Sin embargo, si eso no es posible, por lo menos haz el ejercicio de grabar tu presentación de ventas en una audiograbadora. Así podrás saber cómo te oyen los demás cuando hablas. Esta es la única manera en que podrás apreciar qué tanta energía transmites cuando hablas y podrás identificar los atributos y las debilidades de tu manera de hablar. Comienza a trabajar en lo que debes cambiar. De esta manera te convertirás en un mejor vendedor. Recuerda el viejo adagio que dice no hay más ciego que el que no quiere ver. El ignorar lo que sabes que deberías cambiar solo te está robando la oportunidad de alcanzar mayores metas. Otra cosa que es importante tener en cuenta es que cuando hablas todo tu cuerpo habla. Esto es de gran importancia ya que como sabes la primera impresión es la que cuenta. Nunca recibiremos una segunda oportunidad para lograr una primera buena impresión. La impresión que transmites en los primeros dos segundos es tan fuerte que toma aproximadamente cuatro minutos más para agregar un 50% más a esa primera impresión. Y sabes qué? Esos dos primeros segundos son casi exclusivamente visuales porque en dos segundos no has tenido la oportunidad ni de abrir la boca. Así que pregúntate si un 55% de la credibilidad que las demás personas tendrán hoy en lo que yo diga depende de la imagen que yo esté proyectando. Me está ayudando mi apariencia personal y mi manera de vestir o está enviando el mensaje equivocado. Hace algunos años estaba buscando un contador para que trabajara en mi empresa y cuando entrevisté al primer candidato bastaron sólo 10 segundos para llegar a la conclusión de que sus conocimientos eran obsoletos y sus ideas demasiado anticuadas. Sin embargo, después de que salió de la oficina me di cuenta que la única razón por la cual pensé que sus conocimientos eran anticuados fue porque su vestuario era anticuado. A nivel subconsciente me tomó sólo unos segundos llegar a la conclusión de que si su manera de vestir era anticuada, pues seguramente sus ideas serían anticuadas también. Bastó eso para poner una barrera entre él y yo. Ahora déjame preguntarte, ¿es esto justo? ¿Qué crees tú? ¿Es justo ese juicio apresurado? Por supuesto que no, pero ¿sabes qué? Justo o no, esa es la manera en que opera nuestro cerebro y el de todo el mundo. Por eso, cuida tu postura, cuida tu apariencia personal y tu manera de vestir, ya que todo esto influirá grandemente en las decisiones de tus clientes. Como ya hemos visto, nuestro lenguaje corporal y nuestra manera de hablar son responsables en un 93% de la decisión que nuestros clientes tomen. Si necesita ayuda para comunicar sus ideas con entusiasmo y hablar en público con persuasión y efectividad, quiero invitarle a que consulte el libro del Dr. Cruz, ¿Cómo comunicarnos en público con poder, entusiasmo y efectividad? El cual también puede encontrar en audio. Pero hablemos de una de las áreas en las cuales nuestra habilidad para comunicarnos con entusiasmo es de vital importancia y es cómo responder a las posibles objeciones que el cliente pueda presentar acerca de nuestro producto. Es aquí donde la mayoría de las ventas se realizan o se pierden. Por esta razón, el Dr. Cruz dedicará esta última parte del programa a proveernos valiosas ideas para convertir toda objeción en una oportunidad para cerrar la venta y todo no en un sí rotundo. En ningún momento nuestras habilidades como vendedores o mejor dicho como asistentes de comprador se ponen a prueba tanto como al momento de responder a las objeciones que el cliente pueda tener. Es muy sencillo. Las objeciones son pautas que de no ser tratadas positiva y oportunamente pueden terminar abruptamente con nuestro intercambio de ideas y con nuestras posibilidades de realizar la venta. Por esta razón quiero compartir contigo cinco ideas, cinco estrategias que te pueden ayudar a cerrar la venta y quiero utilizar la palabra venta como acróstico para que las puedas recordar fácilmente. Y siguiendo esto, la V en venta representa visualizar los beneficios de tu producto. Una de las responsabilidades más importantes del vendedor es asegurarse que el cliente puede visualizar claramente los beneficios del producto. Si no logra hacerlo, difícilmente el cliente tomará la decisión de comprar. Cuando estamos en la posición de poderle brindar al cliente la oportunidad de que pueda apreciar y tocar y disfrutar los beneficios que él experimentará una vez haya adquirido el producto, el proceso de las ventas se hace mucho más fácil. Un vendedor de autos, por ejemplo, que puede darle al cliente la oportunidad de manejar el carro o un vendedor de trajes que le puede permitir al cliente probarse una prenda y experimentar la sensación que le produce usarla, tiene una gran ventaja. Sin embargo, un vendedor de apartamentos que tiene que mostrar un inmueble vacío o un vendedor de seguros u otro producto intangible o de un servicio, tiene que utilizar en su presentación palabras pintorescas, palabras que le ayuden al cliente a dibujar estas emociones. Recuerdo la tarde cuando compré mi primera casa. Aquella tarde cuando Elaine Evans, nuestra agente de finca raíz en New Jersey, nos llevó a mi esposa y a mí a lo que sería nuestro nuevo hogar. Por supuesto, aquel día aquello que ella nos mostró no era un hogar. Es más, ni tan siquiera era una casa porque no la habían construido todavía. Era simplemente un pedazo de tierra, no muy atractivo, lleno de lodo y sin nada que mirar, sin nada que tocar o apreciar. Sin embargo, lo que Elaine hizo aquella tarde fue poco menos que asombroso. Su uso de las palabras fue fascinante y efectivo. Allí en medio del lodo comenzó a hablar mirando y mostrando con la mano como si la casa estuviera ahí y decía, imagínense este precioso jardín con árboles y todo el espacio para que los niños jueguen libremente. Y pese a que aún no teníamos hijos, nos fue fácil imaginarnos disfrutando del aire puro, lejos del ruido de la ciudad. Y luego continuó, aquí en esta parte quedaría hermoso un par de sillas donde puedan sentarse a disfrutar las posturas de sol detrás de aquellos árboles. Y luego nos llevó a la parte de atrás de la casa imaginaria y nos dijo, ¿Cómo el balcón estará orientado en aquella dirección? ¿Se imaginan tomando el desayuno al aire libre, viendo el sol salir? ¡Ah! Su uso del lenguaje creó una película tan viva en nuestra mente que era como si estuviéramos viendo la casa frente a nosotros. En ese momento, mi esposa y yo nos miramos y comprendimos que esa era nuestra casa. Entonces, cuando te encuentres practicando tu presentación, asegúrate de utilizar palabras que estén dibujando imágenes que el cliente pueda ver. Palabras que hablen de las características y beneficios de tu producto, pero que a su vez le ayuden al cliente a visualizarse ya disfrutando de estos beneficios. Entonces, entiende una cosa, cuando un cliente dice no o no estoy seguro, lo que verdaderamente te está diciendo es que no ha logrado visualizarse disfrutando de los beneficios que quiere experimentar con la compra de tu producto. Así que la primera estrategia tiene que ver con ayudarle a tu cliente a visualizarse disfrutando de todos los beneficios que le proveerá tu producto o tu servicio. Bien, la E en venta es para escuchar las verdaderas preocupaciones del cliente. Quizás una de las objeciones más comunes, y seguramente muchos de ustedes la habrán escuchado, tiene que ver con el precio del producto. Si de repente, en medio de nuestra presentación, el cliente dice algo como No, pero este precio está ridículo. Lo importante aquí es escuchar bien, en lugar de actuar de la manera que lo hace la mayoría de los vendedores. Evita el discutir con tu cliente. No empieces a negociar el precio del producto u ofrecer descuentos sin que el cliente en realidad te lo haya pedido. El vendedor que reacciona de alguna de estas maneras lo hace porque asume que lo que el cliente te está diciendo es Baje el precio del producto. Sin embargo, lo que el cliente realmente está diciendo es que con la información que él tiene hasta ese momento, en su opinión, el precio del producto está demasiado alto. Eso es todo. Él o ella no te está solicitando una rebaja, sino te está pidiendo más información. Cuando tu cliente te dice algo así, lo que verdaderamente está diciendo es que tiene temor de terminar pagando más de lo que debiera. Te está dejando saber que tiene el temor que en esta negociación él termine llevando la peor parte y termine pagando por el producto mucho más de lo que realmente cuesta o de lo que podría pagar en otro lugar. Entonces, la respuesta apropiada es dejarle saber a él o a ella que puede sentirse seguro negociando contigo, que no va a perder, que no va a sentirse mal o va a ser engañado si decide negociar contigo. Y una de las maneras de hacerlo sentir seguro es dejándole saber cuál es el valor que va detrás del precio del producto. Puedes decir algo como, señor cliente, déjeme decirle que usted va a estar preocupado por el precio del producto una sola vez. Y es cuando usted compra. Sin embargo, usted estará preocupado con la calidad del producto durante toda la vida del producto. Y luego bajas la voz, le miras directamente a los ojos y le dices, ¿no está usted de acuerdo en que es mucho mejor invertir un poquito más de lo que inicialmente habíamos planeado y adquirir algo de gran calidad en lugar de invertir mucho menos de lo que debimos haber invertido y obtener un producto que no nos va a servir? ¿Sí ves? No debemos asumir que la única preocupación del cliente es encontrar el producto más barato. Hay cosas que nos preocupan mucho más que el precio. Por ejemplo, digamos que tú necesitas comprar una licuadora y separas un presupuesto de 50 dólares para dicha compra. Y cuando entras a la tienda, encuentras dos licuadoras. Una de 45 dólares y la otra de 7 dólares. ¿Cuál comprarías? Piénsalo. Piénsalo seriamente. Seguramente la de 45 dólares, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque primero que todo está debajo del presupuesto que tenías planeado. Y segundo, porque sabes que lo barato casi siempre sale caro. La experiencia te ha enseñado que en la inmensa mayoría de los casos, la calidad de un producto va en proporción directa a su precio. Por eso yo puedo decir con absoluta seguridad al cliente, señor cliente, si usted invierte un poco más de lo que tenía planeado y compra un producto como el que yo le estoy presentando, estamos hablando de invertir unos pesos más. Pero si usted invierte menos de lo que debería haber invertido y compra un producto más barato, pero de menor calidad y el producto no responde de la manera que usted esperaba, entonces no estamos hablando de perder unos pesos de más, sino de perder todo el dinero que usted invirtió en el producto. El cliente puede verdaderamente creer que el precio está alto y es nuestra responsabilidad mostrarle exactamente qué es lo que va incluido en el precio de dicho producto. En más de una ocasión, yo le he dicho a un cliente potencial, señor cliente, sin duda alguna hay otras empresas que le pueden ofrecer un mejor precio, pero tenga la plena seguridad que ninguna de ellas podrá ofrecerle un mejor costo que el que yo le puedo dar. Si ve, la verdad es que usted solo va a estar preocupado con el precio hoy. Sin embargo, el costo que representa el valor del producto, su calidad, la garantía y el servicio que acompaña la compra del producto, eso, señor cliente, es algo que le va a preocupar durante toda la vida. Y estoy seguro que usted está más preocupado por obtener un buen costo que simplemente por obtener un buen precio. ¿No es así? Muy bien, ahora vamos con la N. La N en la palabra venta es para nueva información. Debes entender que cuando el cliente dice no, tú no puedes pretender que él o ella cambie de opinión, que cambie de manera de pensar sin recibir alguna nueva información, sin que sepa más de lo que ya sabía. Pero si después que el cliente haya dicho no, le presentas un beneficio adicional, algo que el cliente no haya captado anteriormente, si le hablas de la garantía que acompaña el producto, de los beneficios adicionales que otros productos no le ofrecen, de las facilidades de financiación, entonces el cliente estará en posición de decir, ah, bueno, basado en esta nueva información, ahora siento que puedo tomar una nueva decisión. Por esta razón, siempre debes saber qué otros valores agregados puedes ofrecer a tu cliente en caso de que él te presente alguna objeción. Recuerda que lo que el cliente quiere más que cualquier otra cosa es estar tranquilo de que tomó la decisión acertada, que no se equivocó. Muy bien, sigamos. La T en la palabra venta la he utilizado para representar tres preguntas. Porque es un cierre que comúnmente se conoce como el cierre de las tres preguntas. El cierre de las tres preguntas te ayuda a descubrir lo que el cliente considera importante y a crear en el cliente una imagen positiva de los beneficios de nuestro producto. Si, por ejemplo, estás vendiendo un sistema de purificación de agua, una vez hayas demostrado tu producto y hayas realizado tu presentación, puedes preguntar, señor cliente, ¿puede usted ver cómo este sistema puede ayudarle a eliminar más de un 90% de las impurezas que se encuentran en el agua que usted consume? Y la razón de esta pregunta es asegurarnos que el cliente ha entendido nuestra presentación, porque si no ha entendido algo, yo prefiero tener la oportunidad de aclararle cualquier duda antes de que tome una decisión. La segunda pregunta es, señor cliente, ¿está usted interesado en mejorar la calidad del agua que consume? En otras palabras, ¿es este un problema que usted desea solucionar? Muchas personas temen hacer preguntas por miedo a lo que el cliente pueda responder, pero déjame decirte que si el cliente tiene dudas y tú no le ayudas a aclarar esas dudas y a ver las soluciones, entonces las posibilidades de que compre a pesar de sus dudas son mínimas. Y la tercera pregunta es, señor cliente, si la calidad del agua que usted consume es una de sus preocupaciones y usted ha visto cómo el sistema que yo le ofrezco le puede ayudar a solucionar este problema, ¿cuándo desearía usted empezar a consumir agua de mejor calidad? ¿Qué crees tú que él va a decir? Pues ya mismo. ¿Ves? Si deseas convertirte en un vendedor profesional, es importante que aprendas a hacer preguntas. Si tú eres el único que está hablando durante tu presentación, es muy posible que estés hablando más de lo debido. Y finalmente, la A en venta es para aliviar la ansiedad del cliente. Una de las mejores maneras de presentar a tu cliente beneficios adicionales acerca de tu producto y una que te permitirá responder a las objeciones que él pueda tener es siendo sensible a sus ansiedades y temores. Muchas personas cuando escuchan una objeción o comienzan a discutir con el cliente o creen que con solo decirle no, no se preocupe o no tenga miedo, con eso le van a solucionar y a quitar la ansiedad que él está experimentando. Y no es así. Y si tú tratas de hacer cualquiera de estas cosas, ten la seguridad que el cliente se resentirá y perderá su confianza en ti. Yo utilizo con mucha frecuencia en estos casos una idea que le escuché a Zig Ziglar que creo que ayuda mucho a calmar al cliente y a dejarle saber que entiendo que sienta ansiedad. Más que un cierre, es una manera bastante simple que todos podemos utilizar para evitar confrontaciones o discusiones vanas o para evitar que una simple objeción se convierta en una barrera impenetrable. Y lo mejor de todo es que logra hacerlo sin que nosotros nos sintamos mal o sin que la otra persona se sienta mal. Y al igual que la idea anterior, consta de tres partes. Cuando el cliente me presenta una objeción, lo primero que yo le digo es yo sé cómo se siente. ¿Qué logra esto? Que el cliente se sienta comprendido. Lo siguiente que le digo es yo solía sentirme de esa misma manera. Esto hace que el cliente entienda que su inquietud es racional, que no es la única persona que se ha sentido así, y que yo como a su asistente de comprador veo su punto de vista. Y finalmente le digo pero permítame mostrarle lo que descubrí. Y aquí le doy la información adicional que pueda ayudarle a tomar la decisión de comprar. Entonces, si en medio de la presentación él te interrumpe y así como medio impaciente te dice no, pero si yo vi este mismo producto a mitad de precio cerca de aquí. Tú, calmadamente, bajas el tono y volumen de la voz y le dices señora, yo sé exactamente cómo se siente. Yo sé que hay muchos productos de menor precio en el mercado. Esta es la primera parte. ¿Y sabe qué? Antes de comenzar a utilizar y vender estos productos yo solía preguntarme lo mismo. ¿Cómo es posible que el precio allí sea un 50% menor que el nuestro? ¿Ves? Esta es la segunda parte. Y la tercera es pero permítame compartir con usted lo que yo descubrí. Yo encontré que al pagar 50% menos por aquel producto estaba diciendo no a la garantía, no a la atención y no al servicio que acompaña nuestro producto. Encontré que pese a que el producto era mucho más barato allá la calidad, las facilidades de pago y el respaldo de saber que estoy comprando un excelente producto en un establecimiento de gran reputación no justifican el que yo me arriesgue a pagar menos en otro lado y posiblemente obtener un producto de menor calidad y que no va a responder a mis necesidades. Yo estoy seguro que todas estas cosas son importantes para usted, ¿no es cierto? ¿Qué va a decir el cliente? No, a mí no me interesa la calidad del producto No, yo prefiero pagar menos así el producto no tenga ninguna garantía o así yo no reciba ningún tipo de atención o no, no me interesa que el producto solucione mis necesidades Por supuesto que no. Así que como ves, lo prudente y apropiado es brindarle al cliente la oportunidad de que reconsidere su posición y que basado en la información que le acabamos de suministrar tome una nueva decisión Es sencillo El proceso de las ventas consiste en hacer preguntas y en ayudarle a nuestros clientes a ver los beneficios y el valor agregado que nuestro producto traerá a su vida Esta es la manera de crear lealtad en tus clientes y edificar una carrera productiva en esta hermosa profesión que son las ventas Muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa Espero que hayas encontrado ideas y estrategias que puedas poner en práctica inmediatamente Sin embargo, ten presente que la venta no termina con el cierre Así que si deseas escuchar otras ideas valiosas que te ayudarán a crear clientes leales clientes que no solo regresen una y otra vez sino que te proporcionen nuevos referidos te invito a que escuches la segunda parte de este curso de ventas titulada Clientes para toda la vida Descubre cómo dar al cliente una atención que los sorprenda y los convierta en tus aliados para siempre Este programa te mostrará algunos de los hábitos que comparten aquel grupo de personas que gana 16 veces más que el vendedor promedio Recuerda que el vendedor de éxito no nace sino que se hace La única manera de lograr desarrollar un poder sin límites en las ventas es poniendo en práctica todo aquello que has aprendido Escucha este programa cuantas veces sea necesario para agregar mayor persuasión a tu presentación Toma las ideas que te he presentado para responder objeciones y personalízalas de acuerdo a las objeciones que escuchas con mayor frecuencia Lee buenos libros El vendedor estelar debe leer por lo menos un libro al mes Así que conviértete en un estudiante del éxito Recuerda que la clave del éxito es Práctica, práctica y práctica Haz esto Y como siempre Nos vemos en la cumbre del éxito Gracias El haber dedicado parte de nuestro tiempo a escuchar este programa nos ha puesto en contacto con diferentes estrategias para comenzar una carrera productiva en el campo de las ventas Si desea continuar con su desarrollo personal para convertirse así en el triunfador que fue destinado a ser le invitamos a que consulte nuestro programa Clientes para toda la vida y los demás programas que el taller del éxito ha desarrollado para usted Gracias por su atención